La marca de gama alta del grupo Toyota presenta su modelo RX, un vehículo con propulsión híbrida enclavado en el segmento de los denominados todoterrenos SUV o crossover. Este modelo está presente en nuestro mercado desde 2008, en este vídeo se muestra una segunda generación. En función de sus acabados y precio, ofrece 5 versiones, Hybrid, Hybrid Drive, Hybrid Plus, F-Sport y F-Sport Plus. CESBIMAP ha probado la versión F-Sport. Para identificar el vehículo se requiere localizar el número de bastidor, troquelado en el piso delantero del habitáculo bajo el asiento de acompañante. La placa del constructor se encuentra en el pilar B del lado izquierdo. El Lexus RX es un vehículo de gama alta equipado con numerosos elementos de seguridad pasiva, entre otros sus 10 airbags. Además monta asientos delanteros con reposacabezas activo para la reducción de lesiones cervicales. Algunos de los elementos de seguridad activa que equipa este vehículo de serie son los sistemas de frenado, estabilidad, dirección y tracción, además del asistente de arranque en pendiente y del control de estabilidad avanzado del vehículo. El Lexus RX equipa un único motor de gasolina para todas sus versiones. Se trata de un motor delantero transversal V6 de 3,5 litros con una potencia de 249 caballos y un consumo combinado de 6,3 litros. Este motor se apagará siempre que no se requiera de su aporte. Además, el RX equipa dos motores eléctricos de corriente alterna, uno delantero con 167 caballos y una tensión nominal de 650 voltios y un segundo motor trasero con la misma tensión pero de 68 caballos. La combinación de estos tres motores puede proporcionar una potencia de 299 caballos. A todo este conjunto Lexus lo denomina sistema Lexus Hybrid Drive. Integra bajo los asientos traseros una batería de níquel metal hidruro de alto rendimiento de 288 voltios que no requiere carga exterior. El Lexus RX está equipado con el sistema de tracción electrónica integral E4. Esta tracción se realiza por medio de un motor eléctrico montado en el eje trasero. La potencia se ajusta a la demanda de tracción. Este crossover es de 5 puertas, mide 4,77 metros de longitud, 1,88 metros de ancho y 1,68 metros de alto. Presenta una nueva rejilla frontal de radiadores, luces diurnas LED, nuevas ópticas traseras, llantas de 10 radios dobles y un gran número de cambios interiores como el volante o el equipo multimedia. La versión F Sport ofrece el siguiente equipamiento de serie. Llantas de 19 pulgadas oscurecidas, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, navegador, sistema de iluminación inteligente, faros LED, portón de apertura y cierre mediante mando en el salpicadero y cierre electrónico desde el mismo portón. El manejo de todos los sistemas de menú, como audio, bluetooth, climatización o navegación, se efectúan desde la consola central inferior mediante el botón menú, realizando las selecciones con un cómodo y manejable joystick ubicado en la misma zona junto al selector menú. El Lexus RX es un vehículo con un buen comportamiento por pistas y caminos sin grandes irregularidades y un extraordinario desempeño sobre asfalto, a la altura de las mejores berlinas. Esto es debido, en gran medida, a su suspensión trasera de doble horquilla. En la versión F Sport incorpora la suspensión de estabilizadoras activas Dynamic Hybrid Balance. Este sistema, equipado con actuadores en las barras estabilizadoras delantera y trasera y alimentado por la batería híbrida, reduce el balance en curva e incrementa la precisión de la dirección. Además, dependiendo de la versión, el Lexus RX puede equipar suspensión neumática controlada electrónicamente que consigue una altura constante del vehículo independientemente del peso de ocupación. Esta suspensión bajará la altura del vehículo cuando se circule a alta velocidad, 20 milímetros delante y 5 milímetros detrás, favoreciendo la aerodinámica del vehículo. En definitiva, hablar del Lexus RX 450h es referirse a un crossover de lujo, dispuesto a medirse con las mejores berlinas.